¡Lamsito, ven! ¡Vamos a escapar de la banana! Hay que escapar, Andicita, porque siempre me traes a juegos oscuros y de miedo a esta hora. ¡Ay, perdóname! Mira una bonedita, agárrala. Sí, agarra la moneda, porque con las monedas puedes comprarte skins. Ah, ok, 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 ok. Ya llegó la banana. No se diga más, hay que tener cuidado con la banana, Andicita, ¿eh? Ya llegó la banana, chicos. Y mira, si encuentras pedazos de pastel, llévalos al gimnasio. Ah, ok, no sabía, Andicita. Oye, por cierto, me acabo de encontrar una banana roja por acá, mira. Ah, estas azules, ¿qué hacen? Esto te da como más velocidad, por si la banana te está persiguiendo. Y la banana roja, puedes ver la banana, mira, agárrala y voltea. Puedes ver la banana por ahí. Ah, no. ¿No la viste? No, no se ve. No, es una vida extra. Ah, es una vida extra. Sí, 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 sí. Es que tenía ojitos. Bueno, no sé. Sí, me salió como un corazoncito. Oh, no sé cuál era la de... Ah, creo que cuando ves a la banana es como blanca. Ah, ok, ok. Tiene como una luz blanca. ¡Ah, aquí está en el gym! ¿Cómo me escondo? Está en el gym, está en el gym. Espera, espera. Está justo en el pastel. ¿En el pastel? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Yo estoy en la biblioteca, Nisita. Ahí veo, ahí veo. No me va a ver, no me va a ver, no me va a ver, no me va a ver. Ay, aquí viene la banana. Creo que no me vio, chicos. Creo que no me vio. Ok, no me vio, no me vio. Ah, sí, mira, tenemos un sensor de banana. A ver, ¿qué era esto? Ah, no, sí es cierto, ¿eh? Tienes razón. Creo que soy... Adiós, banana. Inmune. No, no, no. ¿La tienes cerca? Sí, la tengo cerquitísima. No puede ser. Oh, Dios mío. Ya no la veo, Nisita. Yo tampoco la veo. Estoy tratando de buscar este... Eh, 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 los pasteles. Aquí está otro. Ah, sí es cierto. Y moneditas. Yo no estoy buscando nada. Yo nada más estoy corriendo porque me da miedo que me atrape. No, Leancito, no. A ver, tres, dos. ¿Qué es esto? Oh, my God, no sé qué es esto. Ah, mira, la puedo ver. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? No, no es un rompecabezas, ¿no? Sí, hay rompecabezas, pero es que no sé, no sé qué de qué es esto, chicos. ¿Qué se hace? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Por qué todo? Te tienes que espantar. ¡Ay, yo qué culpa te... ¡Paso! Te pasa. Te espantaste. Te resbalaste, ¿verdad? Sí, hasta acá. Escuché el... El... No manches, Lampito. Hice un plátano, Andesita. No manches, Lampito. ¡Ay, no! Oh, oh. Ok, ya hice, ya hice uno. A ver, no he ido para estos lugares, chicos. Vamos a ver. Lo que hay por acá. Andesita. La tengo atrás de mí. No puede ser. Sí. No, Lampito, escóndete, ¿eh? Escóndete. Yo voy a hacer otro por acá. Ya, ya me escupé. No, no, banana. Espera, por favor. Banana bonita, banana bonita. Corre, Lampito, corre. La tengo cerca, la tengo cerca. Oh, ahí viene. No puedo agarrar dos rebanadas a la vez. No puede ser. Creo que la tengo cerca, porque... Y si te das cuenta, el colorcito de tu banana, de tu mochilita se hace oscuro cada vez que la banana está cerca. Sí, no, ¿oscuro? Bueno, el mío prende como luz. Bueno, del color que tengas. Ajá, el color que tengas. Por ejemplo, el mío es moradito. Sí, prende como una luz, ¿no? Ah, ya, ya, ya encontré la banana. Puedo ver, está en la biblioteca. Sí, 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 sí. ¿Cómo se hacen las misiones? Pícale, pícale. Ese pícale nomás. Pícale, pícale. Oh, Dios mío, chicos. Necesito ir al gimnasio. Ahí está. A ir a dejar esta rebanada de pastel. Es que la banana nos puede ver, ¿no? Podemos irnos. ¿Qué? ¿Te resbalaste? No puede ser, sí. No vi. Oh, ya podemos escapar. Sí, ya podemos escapar. Pues ya me voy. Vámonos, vámonos, chicos, vámonos. Escapar, escapar. Escapé. ¿Escapaste ya? Sí, ¿tú cómo vas? ¿Nunca te vi salir por la puerta? Es que hay como tres puertas, leancito. Ah, ok, ya, ya pude salir, Andesita. Lo hemos logrado, eso es todo. Oye, Andesita, yo quiero ser la banana, ¿eh? A mí también me encantaría ser la banana, la verdad. ¿Y si compramos Robux para ser la banana? Bueno, para aumentar la probabilidad. Ah, no lo sé. ¿No? No lo sé. Ay, Andesita. ¿Tú qué dices? Aunque fíjate que yo, a mí sí me toca ser la banana luego, ¿eh? ¿Sí? Sí, miren todas las skins que hay. Ah, esta de fresa está genial. Yo quiero... Uy, esa de hot dog está muy genial. Uy, vota por el centro de diversión. Centro de... ¡Ay, está! Uy, sí se ve genial ese, ¿eh? Sí, 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 a mí me gustan los centros de diversiones. Se ve muy genial ese. Escapar, ¿no? Ah, escapar. Sí, votamos por escapar, Andesita. Escapar, bueno, está bien, vamos a votar por escapar. La de infection también está genial, ¿eh? Infection. Sí, porque, o sea, yo soy banana. Ah, ¿por qué el tuyo dice 30% abajo de la izquierda? Eh, ¿de qué hablas? Ah, ¿no viste el porcentaje de probabilidad de ser banana? Ah, no, no, no vi. Ay, no soy banana. No, no somos bananas, pero no importa, no importa. Bueno, pronto nos tocará. Sí, nos va a tocar ser bananas. A ver, a ver, tenemos que agarrar los, este, los pasteles, ¿eh? Misiones diarias. Recoger cinco, cinco, o sea, de cinco moneditas. ¿Dónde está el pastel? ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Está justo aquí y ya llegó la banana, ¿eh? Así que ten cuidado. ¿La banana puede escuchar? ¿No, verdad? No, no escucha. Bueno, pues es que no sé, creo que sí. O sea, ¿eh? Lo normal, ¿no? Creo. Creo, chicos. A ver, vamos a dejar el pastel. ¿Qué tengo que hacer en este? Eh, ¿cuál? El de los números. Ay, no sé. ¡Ay, mira! Puso una, puso una trampa aquí. ¡No! ¡No! ¡Banana! ¡Banana! Creo que es uno, dos, tres, ¿no? ¡Qué malvada! Me dio una mordida. Me dio una mordida la banana. No es uno, dos, tres. ¿Qué haces? Pensando cuál es el código que tengo que poner aquí. Le cito, pero me cito tan sola porque no estás hablando. Perdóname, es que estaba, es que estaba concentrado. Estaba concentrado pensando en cuál es el código secreto. A ver, Andesita. ¿Cómo vas con la banana? Yo no encuentro pasteles, ¿eh? Con la banana. La banana. Pues, este, ya no la encuentro. No la... ¡Oh, Andesita! ¿Qué? No sé, como que me disparó la banana. ¿Te disparó? No te puedo haber disparado. Pues no sé cómo me quitó... Ajá. ...una vida la banana. Ajá. Porque ni siquiera estaba cerca de mí, Andesita. No puede ser, ¿en serio? Sí, de verdad. Eso sí está muy extraño, ¿eh? Sí, ya sé. Eso está demasiado hacker. ¡Ay, ya hice un puzzle! Un puzzle. A ver, a ver. Vamos a agarrar la otra de banana. Digo, de pastel. Mira, tú también tienes una vida nada más, ¿ya viste? Tengo dos vidas. ¿Por qué? ¿Te agarró? Me agarró una vez. Ah, sí, exacto. A mí también me agarró y no sé ni cómo. Mira, es que ve, o sea... Oye, agarró el pastel. Justamente pone la... ¡Ve! Justamente pone la trampa en el pastel. Ah, pero hace... ¡No manches! ¿Qué, qué, qué? ¡Está la banana atrás de mí! Venía bien chulo yo con mi pastel. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Andy Uscanga fue comida! ¡Pero si tenía dos corazones! Te digo que es... ¡Yo también nada más tengo uno! Yo tenía dos corazones y me comió. Dice que escape, Andesita. Corre, corre. Te estoy viéndole, Andesita. Lo he logrado, Andesita. Esto va por ti, chiquita. Salimos, Andesita. Lo hemos logrado. ¿Qué le pasa? A ver, ¿quién ganó? La banana. Ah, no. Ah, no. Solo atrapó a dos esa banana. ¡A mí! Me atrapó a mí. ¿Qué podemos comprar? A ver. ¿Comprar? Sí, tengo dinero. Tengo 330 monedas. ¡Wow! Yo tengo... 1.761 monedas. ¡Ada! ¡Qué junior! ¡Qué junior! Pero es que yo quiero otra banana, pero no sé cuál, la verdad, ¿eh? ¡Una piña! Creo que me toca hacer banana. ¿Cuál votamos, Andesita? El supermarket. ¡Órale, el supermarket! Andale, sí, tenemos que jugar uno ahí. El supermarket está genial. Si hay de dos... Es que, ¿por qué no están los demás? A mí me gustaría Infection. A ver, dale. Yo voté por Banana Split. Ah, bueno, voy a votar por Banana Split. Ah, pero no vamos a ganar. Sí, no, no vamos a ganar. Chicos, no te van a... No, Banana Split. Se pasan, la verdad. No puedo creerlo. Y a ver. No, otra vez no me tocó ser banana. No, aquí tampoco. Pero a ver, a ver. Ah, no, aquí se ponen los pasteles. Los pasteles, ¿verdad? Ah, este mapa lo recuerdo. Este mapa es difícil. Ese mapa, sí, está un poquito complicado. Este mapa, chicos. Ok, voy a poner los pasteles, Andesita. Ya viene la banana. La banana ya está aquí. La banana ya está aquí. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. La banana está aquí. No. Pobrecito. Ya vi la banana, Andesita. ¿Ya? Sí. Oh, my God. ¡Ah, su! Ya la vi, 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 ya la vi. Ay, sí, viene justo atrás de ti. ¿Te agarró? No. Ah. Ahí viene. Entró por la puerta. Pobrecita banana. Perdón, banana, ¿eh? Ahí viene de regreso. Ahí viene de regreso la banana. Oye, ¿verdad que te puede esconder en los lockers? La banana no es... Sí, sí, te puede. ¿Cómo? ¿Cómo la haces? Pues nada más, ¿te metes ahí? ¿Sí? Sí, pero pues, no sé. O sea, la banana sí se da cuenta si estás ahí. Bueno, eh, no sé. Según yo no. Según yo no te ve. O sea, si se queda viendo ahí, puedes saber que hay alguien ahí. Ah, sí, claro. Pero... Pero si... Hola. La banana está aquí a la derecha, ¿eh? Acaba de entrar en este cuarto. Sí, ya, ya, ya la vi, ya la vi. ¡Samsito, no me dejes, Samsito! No, Andesita, estoy buscando yo... Escapatorias. Hola, Andesita. ¿Ya encontré ese pastel, Samsita? No, no he encontrado ninguno. No manches, Andesita. No he encontrado ninguno, perdóname. Perdóname. A ver, vamos a ver si encontramos... Uy, escuché que alguien se resbaló por ahí. Falta una rebanada de pastel. ¿Una? ¿Solo una? Sí, sí, sí. Pensé que era la banana, pero era un locker. A ver, a ver. Ay, mira, hay una gigante banana aquí arriba. Sí, pero no, no, no. No quiero que venga la banana, la verdad me da miedo, no quiero correr. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me espanta! Es que la vi, es que vi la esa como invisible. ¿Y por qué pasaste por ahí? Porque vi que estaba como invisible, porque tiene skin. Ay. Ahí viene, viene el esquista de la banana. Exacto, tiene skin, pero sigue siendo una trampa. ¡Vámonos! ¡Otra vez! No puede ser. No manches. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Leapsito! ¡Por favor, Leapsito! ¡Corre, Leapsito! ¡Ay! No puede ser, Leavsito, ¿eh? Esta banana está justo atrás de mí. ¡Uh! Ya tengo... Justamente se me acaba de desbloquear la trampa de la banana transparente. Necesita, ¿cómo escapo? Justo se me desbloqueó la banana transparente. Necesita. ¿Qué pasó? ¡No! ¿Sigues atorado ahí? Sí. Es que la banana... La banana está jugando con mi corazón. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La banana! ¡No! Lo vi todo. Vi cómo te cenó. Esa banana. Vi cómo te echó Salesita. Sí, no manches. Esa banana se pasa de lanza, Andesita. Te pasas. ¡Ay! No van a creer que... No puedo creer que eres banana, Andesita. Andesita, te prometo por todo... Leche. ...que no me atraparás. Con pan. Leche con pan. Pero ve... ¿Qué? ¿Qué hermosa banana tengo, eh? Sí, eh. La verdad. Vean mi banana. Admírenla. O sea, la skin está... Genial. De lujo, ¿no? Pero no conozco este mapa. No sé para dónde ir si no lo conozco. No, sí lo conoces. Ya hemos jugado este mapa, Andesita. Eh... No, este no lo recuerdo, la verdad, eh. Bueno, está bien. Te voy a creer, pero... Ah... Sí, la verdad no recuerdo, pero... Aquí vengo. Oh, oh. Aquí vengo. ¡Ay, no! Andesita, ¿por qué me trajamos? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño? No, ya, ya, ya me fui, ya me fui, Andesita. Eres malvada, Andesita. Estoy maléfica. ¡Azu! Ahí está, eh. Ya he mordido a tres personas. ¿En serio? Cuatro. ¡Cada! No, es que no me las he comido. Tú sí que eres buena, Andesita. Ando a dieta, ando a dieta. ¡Cinco! ¡Órale! ¿Hello? ¿Hello? ¡Ah, no! Ya no lo atrapé. A ver, a ver, a ver. Ahí vamos. Andesita, no. Veo los pasteles en este, eh. ¿No ves los pasteles? No. Ah, interesante situación. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡No me viste! Y, chicos, antes que se me olviden, le mando un saludo gigante a Emilia. Y, gracias, Renata, Loana e Iván por esos dibujitos tan bonitos. Y, gracias, chicos, por ver mis videos. ¡Mua! Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y, si hacen eso, me ponen muy feliz. ¡Chicos, qué creen! Ya no pudieron ver cómo me comí a Liamcito y me comí como a dos personas más. No puedo creerlo. Ni modo. Se me trabó la computadora y ya no lo pudieron ver. Pero, bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!